Zoquito, madre mía, que te he visto yo cuando eras persona y ahora eres un tiburón con una tabla en la boca, ¿qué pasa? Madre mía, si yo lo que iba a comprarme es un bikini para darme un baño a la de noche Pues ser un bikini, madre mía, aquí no cabes, ¿eh? Flow, 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 un helicóptero ¿Un helicóptero? Pero ese helicóptero es mi helicóptero Que me lo ha robado de mi barco, que es mi barco ¿Lo mato? Pues claro Ah, vale ¿Pero dónde está? Pues ahora mismo está la lobby llena de suscriptores Que se ha invitado, mira, de todas las crews de los Flow Streets Así que hay que tener cuidado, ¿eh, zoco? Otro barco, escúchame Espérate que estoy grabando sin querer aquí Vale, escúchame, zoco ¿Y si cogemos, y si vamos a mi barco Y de mi barco atacamos el otro barco? Sí, 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 ven, súbete que te voy a llevar a un sitio ¿Temos una batalla naval? Sí, por eso vas Voy a llamar a mi capitán y que me traiga un helicóptero, ¿vale? ¡No, no, ya viene este hombre! ¿En serio? Sí, míralo, sí, qué buena gente Vamos a matarlo y le quitamos el helicóptero Es que ese helicóptero es mi helicóptero, es de mi barco Mátalo, mátalo Perfecto, perfecto, vale ¿Tú pilotas entonces? Vale, yo me pongo, yo me pongo en la parte de atrás, así me tomo un cava Y toma, sí, sí, brinda por mí, ¿eh? Vale, llévame a mi barco, por favor, señor piloto ¡Piloto! ¡Madre mía, que estoy... ¿El qué? ¿Cuál es, el de la derecha? El de la izquierda, macho, el Royal Flowey, por favor Madre mía, sí, un champán Todavía no aterriza que estoy viviendo champán Me gusta champán en las alturas Escucha, está echando un buen barco, el este Da igual, da igual, da igual, que estoy viviendo Madre mía, que texturas, parece meado Para adentro Vale, venga, dale caña, aterriza ¿O no? Mejor no hacer rices Pero ahora aparecemos en el barco, creo, ¿eh? Sí, los cojones me cago Hemos aparecido aquí en Jamaica ¡Eh, mi máscara! ¡Me han quitado la máscara de águila! Pero escúchate, lo están robando todo hoy, ¿no? A ver, accesorios ¿Sabes lo que voy a hacer? Calentarme en esta hoguera Porque tengo frío Espérate, tío, y mi máscara Ah, que encima... ¿Cómo que tu máscara? Es que se ha caído Me había desaparecido, sí Oye, aquí hay mucha gente, ¿no? Vale, escúchame, tengo una idea, tengo una idea Bájate, bájate, bájate ¿Por qué me he subido con este tío? A ver, escúchame un momento Voy a llamar al tío que me va a traer el helicóptero, ¿vale? Perfecto, yo, digo, iba a ir a por un banco ¡Madre mía! Capitán, 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 capitán Dame un helicóptero Zoco, consiga un transporte ¿Un transporte? Lo tengo Pero, ¿qué vas a hacer? Que ya tengo un transporte, mira Vale, pues recógeme ¡Corre, corre, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vamos! No, sabes que nos puede tirar, ¿no? Vale, vamos a este punto ¡Acelera! Escucha, Flo, te has equivocado de cocción ¿En serio? Sí, sí, mira, voy a correr ahí ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Corre! ¡No, no, no, espérate, que voy a subir! Es que se iba a subir otro Vale, a ver, te marco, corre, aceleré y vámonos ¿Dónde está mi transporte? ¿Y mi helicóptero, tío? ¿He pedido un helicóptero? Aquí, 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 está aquí Están un poco lejos, ¿eh? Te lo digo ¿Sí? Vale, vamos para allá Espérate, no te lo marco No pasa nada Para eso me pagan ¿Ya lo tienes? Sí, porque me vas a pagar, ¿no? Sí, sí, igual te pago con balas Este... ¡Uy, madre mía! Pero por ahí no, era por la calle y tal ¿Quieres que podamos tener una cerveza? No, no, quiero que vayamos directamente al helicóptero Porque quiero ir al barco y a hacer guerra naval Nunca has visto un mejor conducto que este, ¿eh? Espera, te voy a reventar las veces Flow, flow, te la vas a tomar ¡Pum! Tomar por saco ¡Vamos! Este es el que nos ha matado antes Si va en modo pasivo, el cobarde ¡Cuidado, atención! Madre mía, no, no, no Aquí se rompo esa, me he gastado 8000 millones de euros Eso te iba a decir Madre mía, ¿te has visto todo lo que nos sigue? Voy a poner minas Sí, sí Por aquí Lo malo es que la van a pisar los coches Da igual Por aquí Con minas porque cuando lleguemos seguramente nos roban el coche, ¿eh? Segurísimo El coche llegó del helicóptero El helicóptero, sí, sí, sí Por aquí otra mina Me estoy dejando la pasta en minas, ¿eh? Sí, tranquilo Vale, derecha, derecha Vale, vale Por aquí tienen que venir, ¿sí o sí? Madre mía, me he cargado a uno Con la mina No, pero me he cargado un coche de 9000 pavos Ostras, estoy en serio No pasa nada, si soy rico Nos persiguen en el helicóptero, zoco Y también la policía Da igual, la policía, da igual Madre mía, uno va con un ba... Madre mía, escúchame Nos sigue 8000 personas, ¿eh? Atención, cargate la policía Pero a ver si me vamos a matar Vamos, pero explota Vale Ahora de la hora ¡Vamos! Vale, me he cargado a alguien y a la poli Sí, sí, por eso llevamos tres estrellas Vale, ¡cuidado más poli! Vale, vale, vete de aquí, vete de aquí No, no, que me he pegado el C4 yo solo ¡Sándwich! ¡Sándwich! Zoco, sacanos de aquí ¡Pero qué! Me cago en todo Me cago en ese hombre Ese hombre fue mala gente, ¿eh? Vale, a ver, necesitamos el helicóptero, tío O sea... Tenemos ahora un problema Yo he aparecido en China Yo estoy en China también ¿No se te ha quedado puesto el punto del helicóptero? Sí, se me ha quedado, se me ha quedado Vale, vale, pues hay que intentar llegar, ¿eh? Hay que intentar llegar ahí ¡De cabeza al agua! Vamos Vamos Ah, que estás en el agua ¿Dónde estás? A ver, qué te busco Estoy buceando ahora mismo Para que no me maten Soy Aquaman Si estás muy lejos Tienes uno que va a ganar un helicóptero encima Sí, tío Me cago en él tres años, ¿sabes? Ay, mira, te podrías recoger, ¿eh? Vale, vale, atención, atención Que puedo hacerles el lío, ¿eh? Voy a coger un coche y voy yo mientras para allá, ¿vale? ¿Mi helicóptero dónde está? Helicóptero, madre mía Si es que tu helicóptero... Yo creo que ya ha desaparecido y todo, ¿eh? Yo creo que mi helicóptero se ha ido ahí a Austria Y está en Australia Vale, yo voy por aquí con un compañero suscriptor Que dice que nos quiere acompañar Sí, tío, pero por favor Que alguien me dé un helicóptero, por favor Madre mía Vale, este, este, este Este me dé un helicóptero, este me dé un helicóptero Vaya, igual no es tan buena gente como el que yo me sabe Sí, sí, lo he dado Sí, 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 sí ¿Me recoges? Te recojo porque le acabo de robar el helicóptero ¡Vamos! ¡Adiós, parvela! Ahora me tira, ya, ya ¿Ya has dejado todo tirado? Sí Vale, mira, están aquí Creo que me va a matar, ¿eh? Te lo aviso Vale, Zoco, ¿dónde estás, tío? Aquí, aquí justamente ¡No! Esa bola de fuego ahora yo Bueno, y ese hombre muerto soy yo Escúchame, Zoco, tío Tenemos que llegar de alguna forma al helicóptero Tenemos que ponernos en pasivo, ¿no? No, en pasivo no Eso es de cobardes En activo, vamos en activo Vale, vale, vale En activo, en activo Somos los soldados activos ¿Y si llamo a un médico para que me recojan en helicóptero? ¡Qué tontos que somos! Pues claro Vale, mira, si parece que venimos a jugar ayer Uno tiene que pedir un helicóptero de apoyo Y otro que venga a recogernos Así, ¿lo sabes? ¿Se cargan a los demás? ¿Helicóptero de qué? ¿Helicóptero de apoyo? ¿Pero dónde estás, tío? No disponible Dice que el helicóptero de recogida no está disponible ¿Por qué? No sé ¿Tienes estrellas? No ¿Entonces? No sé Está roto el mando No, se me rompe el mando el otro día a mí Sí, sí, pero No me dejan ni subir y bajar ¿En serio? Eh, sí Pues tío, ¿dónde estás? Voy a pedir un helicóptero de apoyo Y viene aquí a recogerme Un helicóptero de apoyo frito No, no, que ya viene, ya viene, ya viene a por mí ¿En serio? Pues ven a recogerme ahora Vale, en cuanto baje aquí Yo me monto encima Vale, vale, vale Como creo que están centrándose conmigo Me están haciendo a mí el El, el, el Joder, macho Todo el este A ver si tú puedes liarla Y va así ¡Pum, pa, pi, pam! Espera que me llama Maryweather Tu posición no es apta Madre mía Vale, voy a hacerme amigo de este tío Sí, pero Vale, viene uno por mí Viene uno por esta Voy a hacerme amigo, voy a hacer amigo de este tío Yo también Me hago amigo, me hago amigo, me hago amigo Vale Ven conmigo, crack Ven conmigo, ven Vale, me ha recogido un hombre Me ha hecho amigo de un hombre pacífico Vámonos, vámonos Vale, creo que va a matar a todos los de alrededor ¿Qué? Pero creo que tenía marcado yo un punto Y el tío me lo ha desmarcado ¿En serio? Sí, sí Vale, vale, vale Aquí, aquí Le voy a indicar, le voy a indicar Dónde tiene más suscriptores Hay que esconderse de los suscriptores Estoy yendo para Madre mía, viene todo el mundo aquí Zongo, por favor Coge el helicóptero y huye Sí, sí, sí Tú tranquilo Estoy aquí con tres personas Que vienen No sé si hay alguna gente ¿Ya tienes el helicóptero? No, me está llevando este hombre Me está siguiendo todo el mundo ¡No! Me está atropellando Uy, espérate, espérate Aquí no hay No me mates, no No me mates, tío Ese buen tío Me ha matado Vale, te vete, vete, vete Vamos, Zoco, recógeme Vamos, Zoco, corre Que vienen Estoy llegando Madre mía Vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Llevas un buzzard? Sí Que hay un tío con un buzzard Súbete encima de las cajas estas ¿Puedes? No puedo, no puedo Llevas un anhelidator, tío Pero hay un tío con un buzzard Ya, ya Pero con ese cuidado Que creo que es el que nos mata Vale Estoy marcando Madre mía No puedo subir, eh Espérate, intento subir Te han matado Estoy aparcado, eh Vale, estoy intentándolo De alguna forma Madre mía No puedo subir ahí arriba, Zoco No se puede subir ahí arriba Vale, vale, vale Vamos a, cambiamos de plan Tengo una idea Voy a, vete enfrente Vete enfrente Vale, vale, vale Lo veo, lo veo Vamos, vamos, vamos Madre mía Es que no es normal Todavía no he podido llegar a mi yate No, no, es que es imposible, compañero Está amaneciendo Vale, vale, vale Escúchame Sigue avanzando No te hay que separar No veas que te tiren Yo me, me, te espero, te espero aquí Voy a buscar la zona para poder subir Porque no sé cómo mierda se puede subir aquí ¿Cómo se sube aquí arriba? Eh, ahí tiene que haber una escalera por donde yo estoy Mira, mira, justamente por donde yo estoy Ahí hay una escalera ¿Seguro? Sí, vamos por ahí Vale, pero ten cuidado y vete ¿Seguro? Es que te van a tirar No, aquí no hay escaleras, mamón Me han liado Sí, sí, sí No hay, que no hay, que no hay escaleras aquí Mentiroso Madre mía Eh, me ha recogido desde el agua Mira, 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 Zoco Míralo Que crack A ver, a ver, a ver Está, está medio bugueado Como que quiere subirse pero no le deja el juego Claro, tío, es que eso se buguea Espérate, espérate que lo consigo Yo intentaría salir, eh No Vamos, 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 vamos No, qué putada, tío No me deja No le deja, no Escúchame, pero que si me yoga subiera así Hubiera sido muy épico, eh Hombre, hubiese sido una entrada triunfal Escúchame, se está liando de gente esto ya, eh Claro, tienes que salir de ahí rápido, eh Pero si es que no puedo Aquí hay una escalera, Zoco Vale, vale Cuidado que viene uno a montarse aquí No Déjalo, déjalo que se suba Es que no se ve la escalera, tío Es negra Eh, flow Me están disparando, me están disparando Me están disparando Flow, flow, flow ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, nos hemos quedado sin helicóptero Acabo de morir Ah, sí, sí Me ha matado un código Y a mí no, ostras Por favor Madre mía, escucha Se está liando bastante Porque me acaba Vale, vale, vale No tienes helicóptero, ¿no? No, me la han quitado Vale, por favor ¿Tú tienes? No Pero tengo un coche y estoy lejos de la gente Pero te viene más a Mary Weather Estoy lejos de la gente, estoy lejos de la gente Esto está siendo difícil, eh Es que voy a intentar irme todo lo lejos que pueda Y voy a llamar a Mary Weather, tío Vale, recogida en helicóptero Vale, vale, vale Escúchame, nos vemos en mi barco Vale, ya vienen a por mí Me voy a poner Una cosa ¿Dónde está esto? Vale No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero voy a intentar llegar a mi barco ¿Cómo? No lo sé Muy bien, muy bien Es que tardan un montón en llegar los de Mary Weather Es el problema Sí Vale, yo ya he llamado a Mary Weather Vamos a ver si me recogen Y me lo puedo llevar Vale, me sigue uno en helicóptero, eh ¿Será este? Me sigue, me sigue uno en helicóptero Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, se ha quedado la sesión, ¿no? Madre mía, Zoco Me he echado de la sesión ¿Y sabes qué es lo bueno? Que ha aparecido dentro de mi yate No me lo puedo creer Créetelo No sé dónde estoy exactamente En el mapa Quiero una invitación ¿Adentro del yate? Sí ¿Sabes que se puede liar, no? Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a activar las defensas Pero, pero, pero Cuando me invites, ¿no? Te invito al yate Zoco, estás invitado Vale Perfecto Voy a activar las defensas Y voy a invitar a todo el mundo ¿Qué te parece? Pero entonces no vamos a poder matarlo, ¿no? No, pero mis misiles sí Oh, vale, vale, vale A ver, servicios de yate ¿Cómo le gusta tramar? ¿Defensas de esto qué? Elige tus defensas ¿Qué es esto? Bienvenido a Royal Flow Donde mejor se come Y donde mejor se bebe Acceso al yate Eh, nadie Ropa de baño Bañador Sí, sí Perfecto Usa el claxón Yo no escucho nada ¿Cómo que no? ¿No lo oyes? Vale Vamos a hacer una cosa Voy a invitar a todo el mundo No, de hecho Vamos a hacer guerra de yates Sí, sí Mira a ver dónde hay algún yate cerca Pues teníamos un aparcado cerca, ¿no? No sé Es que no sé dónde estoy Esta parte no me suena del mapa Es que hay niebla Oye, y si hacemos una cosa Y si invito aquí a todos los suscriptores Y la liamos Ahora verás tú Sí, sí El dinero es el rey de los santos Madre mía, pero ¿quién me ha comprado este bañador? Eh, ¿cómo se invita? Aquí, invitar Invitar Voy a invitar a todo el mundo Vale, pero se puede matar De momento Se puede matar de momento Claro, o sea ¿Y si mueres diabetes? No, lo que voy a hacer va a ser Antes de nada Se viva el yate Y hacer que nadie se pueda matar Y cuando salga Es desactivarlo, ¿vale? Exacto, exacto A ver, ¿dónde está el yate? ¿Dónde está el yate? Mientras tanto me voy a poner En un sitio estratégico Para matar Perfecto Nadie puede ahora mismo Sacar Uy, se ha escuchado eso de Sistema de antiaéreo activado Madre mía, toda la gente que hay aquí Todos a la cubierta Vamos Increíble Cogemos todos en el Royal Flowey Por supuesto Hombre, por supuesto Si el Royal Flowey Es el barco de las fiestas ¿En serio? Madre mía, de las fiestas Madre mía, mira como sale todo el mundo Vamos todos al jacuzzi Increíble Vamos a meternos todos en el jacuzzi Ahí estamos Todos al jacuzzi A sentarnos Madre mía Escúchame ¿Dónde estamos, tío? ¿En qué parte del mapa estamos? Estamos Un poco apartados del mundo Estamos todos a remojo Parecemos ahora mismo Fideos en un caldo Sí, pero No veo aquí ninguna mujercilla, eh Alguno tiene el teléfono de alguna Yo no lo tengo Pero tendré que ir algún día Escúchame, ¿Quieres ver cómo sería, Zoco? Sí, por favor Eh, súbete arriba Y prepárate con el RPG Me voy a desactivar las alarmas Para que los mates a todos Espérate, espérate, espérate No te muevas de ahí, eh No Eso sí Me van a... No te preocupes Vale, eh Vale Espérate, espérate ¿Has ido ya? Espérate, yo te he visto Vale, vale Voy a desactivar las alarmas A ver Estoy, estoy, estoy Espérate, espérate Van a morir todos Tres Dos Uno Puedes matarlos Puedes matarlos Me voy, me voy, me voy, me voy Mátalos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aos, que limpia! Todo el mundo muere Todo el mundo muere ¡Piscinita! ¡Que me muero, que me muero! Que yo sí, todo el mundo también No pasa nada Ahora la he limpiado ¡Es el barco de la muerte! Toma, mantecao Vamos, que sí, esto es un barco pirata Tenemos que matar a todo el mundo ¡Uy, ese eras tú! Madre mía, sí, ese Vale, vale, vale Madre mía, si está todo ese modo pasivo aquí Ya, tío, eso es lo peor Pero bueno, no pasa nada Cogemos un helicóptero y nos fugamos Bueno, mejor no ¡Ja, ja! Porque se acaban de cargar Vaya, tío, me han metido ¡Ostras, Flow! He aparecido un poquito lejos Has aparecido Yo te recojo, Zoco Muy bien ¿Dónde estás? Que te recojo un moto de agua Pues estoy... No, estoy más lejos de aquí ¿Sí? Estoy ahora mismo en el aeropuerto ¿Qué dices? Vale, pues voy en helicóptero, no te preocupes Es que, es que claro Está aparcado al lado del aeropuerto ¿El qué? ¡Ah, que eso es el aeropuerto! Sí, es que con la niebla no se veía nada Vale, mira, atención Voy a coger y voy a coger el helicóptero ¡Pero dejad de matarme, por favor! Madre mía, si me acaban de pinchar Y ahora me acaban de disparar Ya está bien, por favor Es el día del piamiento, ¿eh? El día del día El día increíble Es que es muy difícil jugar con muchas personas así, ¿eh? Venga, subiros todos Que estoy esperando que subáis Vamos ¿Qué vas en helicóptero? Sí, voy en helicóptero a recogerte Pero voy a subirme con mi crew Vamos, Flow, y vamos Vamos Subiros Recojazo, poquito Sí, no se sube Madre mía A ver, una cosa Veo un helicóptero volando en esto Soy yo, pero espero que no me derriben Madre mía, ojalá que no ¿Dónde estás, Zoco? Estoy, pues, en el aeropuerto ¿Pero dentro? No, fuera Pues yo estoy dentro No, pues, salte, salte A ver, a ver, a ver Es que acabo de entrar ¿En qué parte estás exactamente? Eh, por la parte, por, no sé Derecha, en una curva En una curva Abre el radar Abro el radar Esto no es ¿Me ves? No La verdad es que no No te veo, tío A ver, te indico Eh, pues tienes que ir a la izquierda A la izquierda Giro a la izquierda Giro a la izquierda Ah, vale, ya te veo, te veo Exacto, y estoy casi solo, eh Vale, vale, vale Te recojo Te recojo, Zoco Perfecto Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Abajo, abajo No, abajo no puedo ir Que sí, que sí Mira, aquí, aquí puedes pasar Que aguantí, chaval Que ahora he metido el helicóptero aquí Y lo puedo despegar Vale, ya Vale, bajo, bajo, bajo Madre mía Aquí hay un coche atropellando Otro coche No, no Corre, sube Sube Sí, sí Pero, para, para, para Corre Estoy montado No Corre Madre mía, qué epicidades Vamos Especiales arraudales Madre mía Después de 50 minutos Nos ponemos juntos Ah, que sí Madre mía, Zoco ¿Cómo estás, amigo? Ya sé Sube al Mishbang Vale, al Mishbang No te preocupes Vamos a hacer una guerra de sumo El que llega aquí arriba Es el que tiene que aguantar Vamos, vamos, vamos Espérate que no derribe ninguno Con algún misil Ya verás tú que risa Y luego, un gran salto en paracaídas Lo veo, perfecto Madre mía Qué bien Un salto además coordinado, ¿vale? Como si fuéramos bailarines de agua Y de la mano ¿Bailarines de agua, tío? Sí, sí, claro Y bailarines de agua ¿Ah, sí? ¿Bailan en el agua? Sí Yo pensaba que eran más rollo mierda No, no, eso está muy chulo Yo, de hecho, un año estuve Sí Eh, Flo ¿Qué pasa, crack? Creo que el helicot... Me ha rollado el helicotro Ha saltado y te ha matado Sí Todos mis amigos han muerto Ojo, atención Que el helicotro todavía funciona Madre mía Cogelo en el aire Voy a ello, voy a ello Voy a cogerlo Puto karma Puto karma Puto karma Puto karma Puto karma Me he comido un edificio Madre mía, creo que ahora eres Flowchicle Madre mía Yo soy Flutman ¿Quién coger el mío? Flutman ¿Qué a este señor que quiere? ¿Lo ha visto todo? Tendré que matarle Ojo, tío, me apetece Hola, un tío con un cargo Bob Que ha muerto también ¿Cómo puedo subir al Maze Man? De ninguna manera, ¿verdad? Sí El ascensor, llama al ascensor Ah, vale, voy Mira, aquí me va a recoger un tío en helicotro ¿Qué ascensor? ¿Me recogen? ¿Me recogen? Yo también te voy a recoger Te voy a recoger en limusina Vamos, 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 vamos Lo siento, crack Pero este helicóptero es mío ¿Tienes helicóptero? Pero me cago en todo Pero si me iba a robar Y no lo roba Sí, tengo helicóptero ¿Recógeme? No, me están llevando Que no quieren ir para allá Pues me tiro ¡Wa! Me encanta tirarme en paracaídas Dime ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estás? Estoy en el parque Para hacer deporte Muy bien, Zoco ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que me comas el higo Madre mía Y tiene higo Escucha, estás un poco lejos de mí, ¿no? Bueno, tampoco ¡Eh! Me han recogido el helicóptero ¡Oh! Madre mía en todo el pecho Me ha recogido un hombre del helicóptero Pero está en modo pasivo Sí ¿Ese es un helicóptero azul? Sí Le voy a decir que te recoja ¡Recogeme! Ya se lo he dicho, ya se lo he dicho Le he marcado el punto Madre mía ¿Te imaginas que le voy a...? No te muevas, no te muevas Vale, voy a hacer círculos Escucha, creo que ya no está en pasivo Voy a hacer círculos de salvamento, ¿vale? Vale Sí, sí, tira, tira de eso rosa Ah, vale Pues iba a hacer círculos de salvamento Flow, flow, que te está recogiendo el hombre este Vale, voy, voy, voy Pero ese no es, ese no es Es este, ¿no? No, el de negro no, el de azul Es este, es este Este Este, que baje ¡Corre, corre, corre! ¡Me han matao! ¿Te han matao? ¡Noooo! ¡Madre mía! Pero, pero, ¿por qué te matan, tío? No son... No son... ¿Dónde estás? Pues yo voy a matar a todos ¡Pues chaval, pues chaval! ¡Qué día lluvioso más sangriento, eh! Sí, es que este es el día... Madre mía, como me he tirado del costro ¿Cómo te has tirado? Fue muy lamentable ¡Mira la fuente de la risa! Porque te pones aquí y te ríes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y dónde estás ahora? La fuente de la risa Madre mía, ¿qué loc... ¿Esto está haciendo una locura de fuego? Sí, lo es, lo es Madre mía